Después de la controversia surgida a raíz de las afirmaciones del comediante Melcochita sobre su presunta riqueza, la antigua vedette Susie Díaz abordó el tema y expuso la auténtica situación de su fortuna económica. La declaración del excongresista rubia dejó perplejos a muchos, dado que difiere considerablemente de la percepción generalizada sobre su prosperidad. ¿Qué dijo Susie Díaz sobre su presunta herencia? Susie Díaz decidió despejar las dudas sobre su supuesta fortuna y aclaró que, contrariamente a lo que se cree, no posee un gran patrimonio, especialmente después de pagar una cuantiosa deuda con el Estado. Por favor, no especulen. Yo no tengo una fortuna, solo tengo puras deudas. Me quedé sin plata por pagar los 188 000 soles al Estado. Además, estoy abonando una cuenta pendiente que tiene mi hija Flor Polo con un dedo, aseguró Susie Díaz en una entrevista con Expreso. La excongresista detalló que gran parte de su dinero se destinó a saldar deudas, incluyendo los pagos al Estado y las obligaciones fiscales relacionadas con sus propiedades. Además, Susie Díaz también mencionó que tiene que pagar los arbitrios municipales por sus bienes materiales y que la SUNAT, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la tiene bajo constante presión financiera. Yo soy muy responsable con todos mis compromisos económicos, no me gusta deberle a nadie, prefiero vender hasta mis calzones, manifestó la exfigura de Risas de Salsa. Finalmente, la actriz cómica hizo hincapié en que no está enfocada en los chismes o las habladurías, sino en el bienestar de su familia, en especial de su hija Florcita y sus dos nietos. Vivo para los míos, mi hija y mis nietos son mi mayor tesoro, por ellos me desvivo, son los grandes amores de mi vida. Lamentablemente no he tenido suerte con mis parejas, todos me salieron malucos, acotó. ¿Qué dijo Melcochita sobre su supuesta fortuna? Todo el asunto del gran patrimonio que algunos artistas poseen nació a raíz de las declaraciones de la esposa de Melcochita, Montserrat Seminario. Ella reveló que el actor humorista no posee una gran herencia, sorprendiendo a todos al revelar que lo único valioso que tiene su pareja es su carro. Ya es decisión de él, al final lo único que tiene es su carro. Él sabe a quién se lo deja. Yo no voy a pelear por tonteras, solo me interesa la salud de mi esposo, que esté tranquilo y goce a sus pequeñas. Acotó Montserrat a las cámaras del programa, todo se filtra. Es más, Seminario aclaró que todo el asunto nació debido a un malentendido y afirmó que han vivido en un pequeño departamento en chorrillos durante los últimos 15 años. No sé por qué Pablo habla de fortuna, cuando no tenemos nada. La gente puede pensar que es adinerado y tiene muchas propiedades, pero no tenemos dinero, solo nos alcanza para vivir dignamente, expresó la cónyuge de Melcochita en una entrevista con el Popular. ¿Cuánto cobra Susy Díaz por amadrinar? Muchas personas recurren a Susy Díaz para que sea la madrina de sus emprendimientos o por ser una figura destacada del espectáculo peruano. Esto ha llevado a algunos a preguntarse cuánto cobra la SBD por este servicio. Esta pregunta fue respondida hace algunos años por su exesposo Andy Díaz, el cantante Carlos Loli y Ricky Morán en el desaparecido programa, Al Aire, donde revelaron cuánto les había cobrado la exparlamentaria por ser su madrina. Loli compartió que pagó 1.500 soles para que la madre de Florcita amadrinara su orquesta, pero como no logró la fama que esperaba, tuvo que invertir otros 2.000 soles para organizar un lampay y luego 3.000 soles para realizar una falsa pedida de mano.